A ver Es que esto, yo que se, que quiere que te explique Yo es que no se explica esto Yo lo único que se es decir, vamos a ver Yo hago una tablita, vale Menos 3, 2 elevado a menos 3, 1 partido 8, 0,125 Esto da 0,25 Esto da 0,5 0,1, 2, 4, 8 Yo lo único que se ve de aquí Y tampoco mucho Es que esta función es creciente, vale Y además Pasa por el punto 0,1 Y además ¿Qué más puedo decir? Que es creciente que pasa por el punto 0,1 Pero poco más, cuanto más grande sea esto Más rápido crece Te puedo representar esto también si quieres 2 elevado a menos x Que es lo mismo que 1 partido 2 elevado a x Pues igual Porque es 2 elevado a menos x Solo que es al revés Esto sería 2 elevado a menos menos 3, 2 elevado a 3 Es igual pero al revés Es igual pero al revés Y yo Ya Entonces es la misma pero así Decreciente Pero poco más te puedo decir la función exponencial Es que no tiene más nada Si quieres No sé Que esta y esta Al final queda una copa Pues sí Queda una copa Aunque yo veo El culo de una tienta Claro Sí ¿Eh? ¿Aro? Uno ve una copa Una persona normal Una copa Yo veo Lo que veo Es lo que tiene la matemática